Gracias Carolina, gracias Francis, gracias a los demás en este programa, sobre todo a los técnicos. Miren, ayer en horas de la tarde hubo un accidente de una avioneta que Vladimir Paula esta mañana temprano nos trajo la información. Ya se había difundido por diferentes medios, incluyendo por Noticias Telenor, NTN, se había difundido la información de lo que aconteció con esta avioneta. No es la primera vez, no es la primera vez que ocurre un accidente. De hecho, en una avioneta de esta, en esta misma zona, falleció un hermano de Sergio Carlos, el conocido locutor, actor de Santiago, que hace un programa en la 91.3. 12 y 2, 12 y 2 se llama con Carolina Las Raúl. Bueno, la cuestión es, lo que quiero traer a colación es lo siguiente, miren, nosotros tenemos una nación donde se hacen muchas cosas, pero muy poco organizada. Porque la percepción, aquí voy a hablar de mi percepción, voy a elucubrar de alguna manera. La percepción que tengo es que esos equipos que hacen esos trabajos de fumigación, de los cuales hay un famoso aeropuerto doméstico para ese tipo de labor, aquí en Zenubí, en San Francisco de Macorís, no están supervisados. Ustedes me dirán, bueno, pero como no está, como no está nada supervisado en este país, es verdad, es verdad. Nosotros no tenemos nada supervisado. Ahora, hay cosas a las que hay que ponerle mayor atención que a otras. Yo me refiero al siguiente hecho, ese tipo de aeropuerto, para ese tipo de trabajo, tiene que haber un nivel de supervisión, no solamente de las fuerzas aéreas dominicanas, sino también de otras instituciones que tendrían que ver con la calidad del servicio que ellos proveen. ¿Saben por qué? Porque una avioneta se cae por una falla mecánica, producto de la no supervisión de las autoridades, de no estar encima de que ese equipo funcione a la perfección para evitar accidentes, porque una avioneta que se cae puede provocar una tragedia gravísima. Imagínense ustedes que ese aparato hubiese caído en una comunidad, un caserío de lo que hay por ahí en esa zona. ¿Qué hubiese pasado? El combustible que usan los aviones es un combustible llamado Aptur. El Aptur es extremadamente volátil, es decir, se enciende rápido. Y entonces es muy probable que, bueno, regularmente cuando uno ve que un avión se cae, un helicóptero se cae, uno entiende que habrá fuego inmediatamente, y es precisamente por esa razón. Porque la experiencia nos ha dicho que cada vez que pasa un accidente de este tipo, hay incendio, hay fuego. Y es básicamente por el tema, bueno, una es la cantidad de combustible que necesita una aeronave, y lo segundo, porque es muy volátil el combustible. A mí lo que me preocupa básicamente es el hecho de que siento que no hay ese nivel de supervisión, porque ha pasado muchas veces, ha pasado muchas veces el hecho de que en pequeños aviones, sobre todo para trabajo de fumigación, hayan accidentes. A veces se han matado los pilotos y otras veces se ha producido solamente daños, lesiones a los pilotos. En este caso, Eber, así se llama el piloto, Eber, déjame ver, tengo el nombre aquí del piloto. Eber, ese se llama Eber, Eber Ramírez me parece, está en estado delicado, está grave después del accidente. Yo, uno lamenta, verdad, su situación de salud, pero piensa también el hecho de que quizás eso se debe a que no hay mucha supervisión, y que si eso ocurriera en un lugar habitado, pues el daño y la gravedad fueran todavía mucho mayores. Es necesario, es necesario que se haga un trabajo de supervisión de manera, con cierta permanencia, con cierta regularidad, que garantice un mínimo de seguridad en el aire. Fíjense que el avión es el medio, sobre todo cuando se trata del medio de transporte avión, es un medio que es extremadamente seguro, pero la mayoría de las veces, o el 90 o 99% de los accidentes de avión se atribuyen siempre a fallas humanas. Muy pocos de esos accidentes que han habido se atribuyen a fallas mecánicas. Puede haberlas, pero la mayoría son fallas humanas, y esa es una falla humana, montarse en una nave que no está, que no ha sido revisada adecuadamente. Hasta ahora no hay un informe de cuál ha sido la razón por la que cayó al suelo esta aeronave. Pero así como esto no tiene supervisión, también muchas otras actividades no tienen supervisión. La gente, sobre todo el tema del consumo permanente, diario, del día a día que hacen los ciudadanos, no hay supervisión en el expendio de productos y mercancías. Y aquí hay una entidad que está incluso reglada por una ley que es pro-consumidor. Aquí los grandes supermercados, los grandes en el país, me refiero, muchas veces venden productos que no están en condiciones. Y a veces te ponen productos en especial, unos especiales magníficos, y cuando usted va a ver es porque están venciéndose, queda muy poco tiempo, o porque ya se venció. A eso un famoso sociólogo y criminólogo norteamericano, Edward Sutherland, inventó, se creó una denominación especial para ese tipo de delito y lo llamó el Cold White Crime, o sea, el delito de cuello blanco. Ese delito de cuello blanco hace referencia al hecho de que son delitos que lo cometen individuos de cierta posición social y económica. O sea, no es el típico delincuente pobre de los barrios que sale con una pistola y te atraca, rompe una puerta y se mete a tu casa. Este ya es otro tipo de delito. El Cold White Crime, o delito de cuello blanco, es una creación de Edward Sutherland, el sociólogo norteamericano. Y ese delito se puede cometer en muchísimos de estos servicios. No hay supervisión, ni siquiera para instituciones o entidades del área pública, pero mucho menos para entidades del área privada. Nosotros tenemos un gran problema con ese tema. Un problema que tenemos que solventar en algún momento como sociedad, dentro de todas las cosas que hay acá. Uno de los desamparos más grandes que tiene el público dominicano es precisamente en ese aspecto. No hay garantía de que el servicio que nos brindan, a pesar de que es un servicio caro, sea un servicio de cierta calidad. Pasa con los teléfonos, pasa con la energía eléctrica, pasa con los productos y mercancías que compramos en los grandes emporios. No hay garantías de expendio de ese tipo de productos, pasa con todo. Y uno se siente como sociedad. Yo pienso que cada uno de nosotros, y los que me están escuchando en algún momento se han sentido así, como huérfagos. No tenemos, como decía la famosa frase de aquel famoso personaje, ido a destiempo. ¿Cómo se dice? El chapulín colorado. ¿Eh? Y ahora, ¿quién podrá defender? O sea, lamentablemente no tenemos un chapulín que nos defienda de cómo trata el comercio, en términos generales, el empresariado trata al consumidor dominicano, al consumidor de productos. Somos parte de una mercancía que le devuelve a ellos dinero para seguir comprando mercancía, porque como eso no tratan. Es abusivo lo que se está viendo. No es fácil. Bien, señores. Gracias, amado, porque la calidad de vida, señores, va a depender mucho de la oportunidad de consumo que tú tengas, decirle, de cómo se te maneja lo que tú pagas. Y ahora mismo no, no están teniendo ninguna solidaridad. Terrible. Bien, muchísimas gracias. Vamos.